Bueno, ahorita vamos a hablar de la Fuente de la Sirena, la Fuente de las Sirenas, vamos a hablar de la Fuente de las Sirenas, Fuente de las Sirenas en la ciudad antigua, en la ciudad antigua, en el país de Guatemala, en la República de Guatemala, la Fuente de las Sirenas. Esta es la Fuente de la Plaza Mayor, recuerden que en la Plaza Mayor hay una Fuente que es la Fuente de las Sirenas, que es esta, y la rodean en cada uno de sus costados unos edificios muy importantes. Los edificios de ellos, ¿cuáles son? Este que es el edificio que llaman el edificio del Palacio de los Capitanes Generales, que es todo este, que va de acá hasta acá, es de doble arcada, de doble arcada, y es el edificio de los Capitanes Generales. Al frente del edificio de los Capitanes Generales, totalmente al frente, o sea, a este lado hay dos cosas, está al ayuntamiento, que no se cansa ver muy bien, que este está el ayuntamiento, y hay otra cosa que llaman los portales, los portales, esta parte es portales. Esta parte de aquí también es portales, portales es aquí, todo este bloque de acá se llaman los portales, y este también se llama portales. Y esta parte de aquí para el ayuntamiento. La parte de los Capitanes Generales lleva toda la cuadra, toda la cuadra, va de acá hasta acá, toda la cuadra, y en cambio el ayuntamiento va, por decirlo de alguna manera, mitad de la cuadra, y de la otra mitad viene portales. Al frente, repito, del Palacio de los Capitanes Generales, está el ayuntamiento a este lado, y los portales a este lado. Aquí también hay portales, y al frente de esos portales, y aquí, a este lado de acá, está lo que llaman la iglesia, la iglesia o la Catedral de Santiago, la Catedral de Santiago, la Catedral de Santiago, que ahorita vamos a hablar de ella. Voy a hablar un segundito de la Plaza Mayor, y hay que hacer recordelito lo siguiente, la Plaza Mayor es la Plaza Principal, esta es la Plaza Principal, la Plaza Principal, y su nombre se indica simplemente que era la Plaza Mayor, porque era la Plaza Más Grande, la Plaza Principal, y también le llaman el Parque Central, el Parque Central, ¿por qué? Porque estaba en el centro de la ciudad. En el centro de la plaza, que es este, el centro de la plaza, que es este, se encuentra una, se encuentra una fuente, que es la fuente llamada la Fuente de la Sirena, la Fuente de las Sirenas, que es una fuente totalmente de la Fuente de la Fuente de las Sirenas, que es una fuente de la época colonial, recuerde que esta fuente la hizo un señor que llamaba Diego de Porres, recuerde que Diego de Porres nació en 1637, él muere en 1741, él nació aquí en Santiago, en Santiago de los Caballeros, aquí en Guatemala, o sea, nació en Santiago de los Caballeros, de los Caballeros, aquí en Guatemala. Bueno, este señor, bueno, hay dos versiones, vamos a hablar un poquitico de esto, que parece una cosa relativamente interesante, y la mandó a hacer el conde de Gomera, el conde de Gomera, el conde de Gomera, la hizo en 1617, él fue, esta fue la primera fuente que se hizo en la ciudad, la primera fuente que se hizo en la antigua, fue esta y se llamaba la fuente, bueno, después le colocaron la fuente de la Sirena, vamos a explicar por qué, y la mandó a hacer el conde de la Gomera, recuerde que en 1500, en 1555 se introdujo el agua en la ciudad antigua, o sea, antes no tenía agua, entonces colocaron el agua en la ciudad antigua en 1555, y después en 1617 es que hacen esta fuente, y esta fue la primera fuente que hicieron en la ciudad antigua. Posteriormente a la fuente, que la fuente simplemente no tenía estas sirenas, posteriormente le colocaron las sirenas, que son estas sirenas que ustedes pueden observar aquí. Entonces la fuente, repitamos, la fuente la hizo un conde que se llama el conde de la Gomera, la hace 1617, y luego la colocan las cuatro sirenas acá, la sirena está dirigida a un punto cardinal supuestamente, una para el norte, otra para el oriente, otra para el occidente, y una para el sur, la sur. Y las sirenas las colocó el señor que se llamaba Diego de Porres, y las colocó acá en 1737. Diego de Porres es la misma persona que ayudó a hacer el ayuntamiento que también se encuentra en esa casa, que es la plaza mayor. Aquí este arquitecto se inspiró en una fuente que es la fuente de Neptuno, una fuente de Neptuno que se encuentra en Italia, más exactamente en la ciudad de Bolonia. O sea, en la ciudad de Bolonia, en Italia, hay una fuente que se llama la fuente de Neptuno, y se inspiró en esa fuente para hacer esta fuente, que es la de Guatemala. Se inspiró en ella. La fuente también es un símbolo de la ciudad. Ahora, las sirenas, como se pueden observar, botan agua por el pecho, botan agua por el pecho. Esta botan agua por el pecho está asociada a una leyenda que me parece que es muy bonita y muy interesante. ¿Qué pasó con la botada del agua por el pecho? Resulta que había, hay dos versiones, yo voy a manejar una, bueno, el porto cuento la otra también. Hay una historia de un cacique que se llamaba el cacique maya, un cacique maya que se llama el cacique atadí. Pama-chanca, 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 la pronunciación es con X-A, entonces sería Pama-sanca o Pama-méxico, Pama-sanca, puede ser Pama-sanque. Entonces, atadí, Pama-sanque, que era un gobernador, que entre otras cosas decían que era una persona muy justa y muy sabio, justa y sabio. El que pasó un día, andaba pues por su reino, pasaba por aquí, por Antigua, por este sector y en esta parte de aquí, donde, en la leyenda, donde estaba esta fuente, vio llorar unos niños. Vio llorar unos niños y lloraban los niños y lloraban los niños y se preguntaba por qué lloraban los niños. Y le dijeron a él que habían cuatro mujeres que habían tenido cuatro hijos y esos hijos simplemente las mujeres no les querían dar leche para amamantar a los hijos. Entonces, él le llamó mucho la atención que cómo era posible, decía este cacique, el cacique atadí, decía cómo es posible que en mi reino, en mi reino, en mis, en mis, en mis, en la parte que yo gobierno, estas mujeres no alimentan a los que necesitamos, a los hombres del futuro, a los, a los, a los, a los, a los, a los indios del futuro, a estas tribus. Entonces, iban a quedar muy mal alimentados porque no, porque las madres no, no ayudaban. Entonces, que a él le dio mucha rabia, le molestó mucho eso, al ver que estos niños estaban aguantando hambre porque estas mujeres lo jodían llorar y porque estas mujeres no les daban seno. Como no les daban seno, él cogió y llamó a las cuatro mujeres, las cogió y las amarró, las amarró, ¿dónde? Oye, está esta fuente. ¿Dónde está esta fuente? Las amarró en forma parecida a como están las cuatro mujeres ahora y las dejó morir de hambre. Les dijo que no les dieran comida, que no les dieran de beber y que no les dieran comida. La gente, comienzo, esto lo vio como una cosa muy grave, pues muy, lo dijeron que como una persona tan sabia y tan inteligente hacía una cosa de esas. Pero, ¿qué sucedió? Mira que las cosas tienen su doble sentido. Automáticamente las mujeres murieron, pero ¿qué pasó en las tribus, en la tribu y en todo el reino de él? Por decirlo de alguna manera, en todo lo que gobernaba este cacique maya, automáticamente las mujeres como vieron que este cacique había matado a estas cuatro mujeres porque no quisieron amamantar a sus hijos, ya las mujeres andaban todo el día pendiente de los niños, todo el día pendiente de los niños y les daban de amamantar para que no los lloraran. Ya no permitían que los niños lloraran antes de que llegara o se dieran cuenta este cacique porque de pronto las podía hacerle lo mismo. Entonces, todos los niñitos salieron muy bien nutridos, tenían muy bien, todos les daban leche materna todo el día, por decirlo de alguna manera, a nivel de cuento. Entonces, salieron unos, la tribu fue una tribu muy vigorosa porque las madres comenzaron a amamantar y lo comenzaron a amamantar porque ya les daba miedo a estas mujeres que de pronto les fuera a pasar lo mismo que casi que les había hecho a ellas. Por eso, por eso en la tribu, por eso, perdón, por eso en la fuente se observa que sale agua por los senos, ¿por qué? Porque es la teta, es la leche que debieran amamantar a sus hijos, debieran amamantar a los hijos de este cacique, a los indios, a la tribu, a toda la tribu de este indio. Y hace relación a esa leyenda que las mujeres que no lo quisieron amamantar fueron muertas y posteriormente todas sacaban mucha leche para que los niños no lloraran y quedaran muy bien alimentados. Esa es una de las leyendas que hay de esta situación, de estas cuatro mujeres que murieron, pero que la muerte de ellas hizo que todas las mujeres estuvieran mucho más pendientes de sus hijos. La fuente de Bolonia, la fuente de Bolonia, las mujeres tienen entre sus manos, a ser progresos, la verdad que las mujeres tienen las manos, en las manos los senos. Y la fuente de Bolonia, que tomó como base para la antigua, simplemente es que tienen unas sirenas en la parte de abajo, pero bueno, por lo demás es relativamente parecida. La diferencia de Bolonia es que cabalgan estas sirenas en unos delfines y en unos delfines, pero en ambas, tanto la de Bolonia como esta, botan agua por los senos. La otra versión de la leyenda simplemente atribuye a que recuerde que el gonde de Gomera, el gonde de Gomera, que fue el que hizo la fuente, pero en ese momento no habían sirenas, él cogió, tenía unas dos hijas, aquí ya no hablan de cuatro hijas, sino dos hijas que no le querían amamantar a sus hijos. Y él cogió a esas hijas y las amarró y no las dejó comer por un tiempo, no las mató. Hay versiones que dicen que la mató, yo simplemente la manejo un poquitico más suave y le digo que no las mató, pero de todas maneras las castigó tan fuerte que ya dijeron las otras mujeres que si eso hizo con las hijas de la porno haberle amamantado bien a sus nietos, ¿qué podría hacer con las demás que no eran sus hijas? Las pudiera castigar mucho más fuerte y de ahí para allá pasó lo mismo, le dieron mucho amamantar a los hijos, a todos los hijos. Pero ¿qué sucedió? Con eso sucedió aquí en este mismo sitio cuando este señor que se llamaba Diego de Torres se da cuenta de la leyenda, pues tomó como modelo la de esta de Bolonia y también tomó como modelo lo que estamos diciendo estas chicas, estas mujeres, que sin querer amamantar a sus hijos son las que tuvo que colocar aquí. Entonces simplemente para recordar en esa fuente que todas las mujeres debían amamantar a sus hijos, las están en la fuente, estas mujeres que botan agua por sus senos y ellas tienen en sus manos cogidos los senos. Esto es para que todas las mujeres de antiguas, bueno, de toda Guatemala y del cacique, si era la leyenda con el cacique o era el de este gobernador que era el conde de Gomera, tuvieran presente que a los hijos había que alimentarlos y darles leche materna para que fueran muy bien alimentados. Esta es la leyenda y la historia de la fuente de las cienes que parece relativamente muy interesante. Hoy es de la fuente de las sirenas, mañana desde cualquier lugar del mundo.